Y Mosa patrocina este espacio. Buenas tardes, nos encontramos en el primer día de feria en la caseta de la juventud. Vamos a preguntar a los jóvenes cómo se lo están pasando en el primer día de conciertos. ¡Vamos! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¿Desde qué hora lleváis en la caseta de la juventud? De las cuatro. ¿Y qué estáis haciendo? Bailad. Bailad, un rato. ¿A quién lo habéis visto por ahora? A DJ Mochi y a Rosel. ¿Os gustan mucho estos artistas? Sí. ¿Cómo se baila esto? A ver, poned un twerking. Twerking, twerking, twerking. ¿Y cómo se baila el twerking? ¿Me explican algo? A ver, bailamos este twerking. ¡Mamita el culo! ¿A ver? A ver si me diga el twerking. Sí, yo le digo. ¡Mamita el culo! ¡Mamita el culo! ¿Cómo nos describirían la primera jornada de conciertos? ¿El concierto? ¿Cómo lo describo? Está bastante bien, la verdad. Todos saben que tú estás bien, tus dedos brillan y la noche ciega y te mueves como una pantera. Báilalo, bailalo, 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 bailalo. ¿Cómo lo estáis pasando en el concierto de Russell? Muy bien. ¿Qué es lo que más os gusta? La música. ¿Os gusta cómo baila Russell? Sí. ¿Cuál es el movimiento preferido? Eh, no sé. Es que hay muchos. A ver, un ejemplo. ¿Cuál está siendo tu concierto preferido? Este no, no, porque no veo que te levantes. No, yo estoy esperando a Sebastián. Sebastián ya atrás. ¿Por qué te gusta Sebastián? Pues no sé, es lo único que me gusta de todo el que han venido. ¿La canción favorita? ¿Cómo se llama? La de la consulta. Ah, la de traicionera. No me importa lo que tú, no sé. La consulta se llama la que tú me has dicho antes. Eso, se llama. A ver, cantadnos un poquito. ¿La de la consulta? No. Si es por mí que no aguante tanto, tengo espacio para mañana. Y ya sigue, ya. Se voy a robar el sitio. ¿Cómo lo estáis pasando en el concierto de Russell? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo mejor de Russell? ¿Qué te gusta de él? Que está muy bueno. ¿Y eso por qué? ¿Las dos bocados? Porque es muy guapo. Pero te gustará su música. La verdad que yo he venido a conciertos y sabe quién era. Por la gente y eso. Pero canta muy bien. Bien, bien. ¿Canción favorita? Es que no me sé los títulos. Mira. Esta, por ejemplo. Esta. Suena. La, 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 la. ¡Aquí está! La, la, la. Sunny. La, la, la. Suena. Gracias por ver el video.